La gente que le gusta bailar es tu merengue, ¿entendés? Oye, la gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue. La gente que le gusta bailar es tu merengue.